Y es la hora de presentar toda la información deportiva en NBC Noticias. Para ello, saludamos a Eber Escobar. Bienvenido, Eber, con su información. Carlos, buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva a través de Noticias NBC. Finalizó con éxito el torneo de futsal femenino categoría libre que se disputó en las canchas de Morumbí. El equipo de Carlos Mario Vélez se alzó con el título. Veamos los resultados de lo que sucedió en las finales del torneo femenino de futsal que se disputó en las canchas de Morumbí. A las 4 y 45 de la tarde se jugaría el tercer puesto. Anser Manuevo igualaría con Panaría Charat 4x4. Finalmente sería Panaría Charat quien ocuparía el tercer lugar. A las 5 y 45 Carlos Mario Vélez vencería 5x3 a Álvaro López Gil. Campeón Carlos Mario Vélez, subcampeón Álvaro López y Panaría Charat ocuparía el cuadro de honor. La goleadora fue Lady Alomnia con 31 anotaciones y la valla menos vencida para el equipo de Carlos Mario Vélez. De esta manera se cerró positivamente el torneo femenino de futsal, categoría libre que se disputó en las canchas de Morumbí. Jason López se vistió de oro en el Mundial Juvenil de Pesas. El deportista formado en el Valle del Cauca consiguió tres medallas de oro en este certamen. Una vez más Colombia demuestra que es fuerte en el deporte de la helterofilia, disciplina en la que en el Campeonato Mundial Juvenil en Georgia sigue cosechando triunfos. Juan David Mosquera se destacó en los 69 kilogramos y ganó el bronce. Ayer, dos colombianos más brillaron en esta competencia. El pesista Jason López, triple oro mundial en el Juvenil del año pasado, repitió y dominó la prueba en la categoría 77 kilogramos, alzando 156 kilos en el arranque y estableciendo un nuevo récord mundial. Y 190 kilogramos en el envión para un total de 346 kilogramos que le valieron al chocobano tres medallas de oro. López ya mantiene tres récords mundiales en los 77 kilogramos en su categoría. Recordemos que este deportista hace parte de la delegación Valle Oro Puro. Colombia logró seis medallas en el Campeonato Mundial de Natación con Aletas. Mauricio Fernández impuso récord en este torneo realizado en Grecia. La delegación colombiana logró hacer historia en la jornada dominical del Campeonato Mundial de Natación con Aletas, que se llevó a cabo en Bolos Grecia. En el último día de las acciones, nuestro país impuso un buen andar, con una nueva precia adorada gracias a la impecable labor de Alexander Jiménez en la difícil prueba de gran fondo de los 6.000 metros. El nadador colombiano superó en la competencia a David de Glacier de Italia y Roman Maletín de Rusia. Al final del evento internacional, la delegación colombiana se quedó con seis medallas, cuatro de oro, una de plata y una de bronce. Mauricio Fernández se impuso de manera categórica e histórica para nuestro país en la competencia de 50 metros superficie con aletas, con un guarismo de 15 segundos, marcando un nuevo récord mundial y de paso rompiendo su anterior registro de 15,6. De esta manera, Fernández se quedó con el título mundial, logrando su segunda medalla de oro en este evento. De esta manera hemos llegado a la parte final de la información deportiva a través de Noticias NBC. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más información.